¡Suscríbete al canal! Vamos a escapar las pocas que tratábamos. Ya, pero veamos si se escapa una para cachar por dónde están. No, si ya se me han escapado muchas ya. Ya se me han escapado muchas. Ojalá que puedas entender, ojalá que puedas comprender. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es verdad que estoy poniendo cerco de eléctrico? ¿Desde cuándo está tan interesante el campo? ¿Es verdad? El campo es mío. Me agradezco los privilegios que tiene. Tiene que tener cuidado. No se puede perder. Pedro, venga por acá, por favor. Parece que me mandaron un mensaje. Vamos a poner otro camino. Para, para, para. No puede saltar en un sitio, ¿no? ¿Por qué no te vas? ¿Tú estás loco? ¿Tú tenías un problema? ¿Qué te pasa a ti, Mane? Es con el niño, Pedro. ¿Estás luchando con los ranchos, no? ¡Mane! ¡Mane! ¿Qué te pasa a ti, Mane? ¿Qué te pasa a ti? ¡Mane! CC por Antarctica Films Argentina